El señor Corona entonces será el encargado de impartir la justicia dentro del enzogado. Ahí tenemos a Juan Flores Corzo contra Javier López, el cuate. Guantes rojos para el cuate López, en oro, para Corzo, el jalisciense. El Corzo que llega en Víctor y Flores, con dos y una. Veamos entonces rapidito el inicio de las acciones de esos guantes que son los favoritos de Mariale Espinoza. ¿Me equivoco, Mariale? Un buen boleado. No, estás, pero con una buena fuente. Sí, la verdad es que me tocó pelear con esos en mi última pelea y lo sentí, pero hechos a mi medida. ¡Qué bonito! ¿Sí, Julius? Utilizamos mostaza estos que lleva el Corzo, ¿no? Esos para entrenar, que siempre me los criticas, por cierto. Pero para pelear es un par negro. Tremendo, tremendo, tremendo los intercambios ya entre López y Flores. Parejo. Tratando de imponer al jalisciense su categoría ante el peleador de Baja California. Parejo. En el centro del enzogado, esta batalla programada a ocho episodios. ¡Qué buena mano! Llega Sanfer a través de la señal de ESPN Nocaut. Yendo hacia adelante Corzo. ¡Uy, qué derecha! Tremendo con esa mano derecha, lo lleva contra las cuerdas. ¡Crode izquierda! Rapidito Mariale nos deja saber... Excelente. ...por qué está invicto y por qué tiene siete nocauts en nueve victorias. Y acomodándose el rival zurdo para esa mano en recta. Domina el combate. Que sale con mucha explosividad y le cruza la cara a López. Claro. Es correcto. Un López que también tiene nueve victorias, Julius, pero solamente dos nocauts. Excelente. Sí, además se ha visto en el primer intercambio, se dio la diferencia de pegada. Conectó muy duro López, le movió la cara para atrás al Corzo, pero el Corzo sacó la derecha y se vio que hacía mucho más daño. Es correcto. Buena guardia. Moviendo mejor la cintura, tirando ese recto de mano derecha. Buen round. Se ha quedado de a poco Flores en este primer episodio. Excelente. Anuncia mucho esa mano izquierda rápidamente. Por distancia Flores para sacárselo de encima. Menos de un minuto ya en este primer round. Rancho de derecha. 27 de enero, Jaime Munguía en contra de John Ryder, en vivo y en directo desde Arizona por ESPN Nocaut. Va a tener que empezar a subir esa mano izquierda, el cuate López, Mariale. Se está viendo un buen combate. Y Flores le está finteando muy bien con la cintura cerradito en la guardia y cuando encuentra el espacio, tira el 1-2, justamente por la guardia desmayada. Muy bien. Últimos instantes de este primer capítulo. Excelente. Buen arranque para Flores. Para el de negro y oro. Segundo round. Se está enfrentando a Javier, el cuate López, que lo vemos ahí en pantaloncillo en color negro y rojo. Yurich Urieles, ¿cómo estuvo tu tarjeta extraoficial en el primero? Pues en el primer asalto López conectó algunas buenas manos, pero el Corso Flores controló más las operaciones y conectó más duro y mejor. 10 puntos para Flores, 9 para López. Ahí trataba de sorprenderle el cuate con ese fuerte óper con la mano izquierda, pero rápidamente con mejores combinaciones. Buenas hechuras de este Corso Flores, las que ha mostrado Mariale. Y que le gusta poner presión, está ahí en la media distancia, dando el pasito hacia enfrente, buscando conectar. López trata de quitárselo de encima con el jab, pero el jab no es lo suficientemente potente o tampoco tan repetitivo como para tener en paz a Flores. Parejo. Está conectando con más poder, justamente por la hechura técnica que le ha hecho. Qué buena mano. Se cambia la guardia zurda, el cuate López. Son unos 30 segundos de zurdo, otros 30 de derecho. Depende cómo le cante ahí el rival de frente. Corso Flores, doble jab. La derecha que se queda en el área. Es correcto, mi querido Julius. Domina el combate. Y lo que pasa es que Flores le boxea bastante bien cuando se pone de zurdo. Claro. Se coloca en el par de derecha. Muy bien. Y cuando se queda por dentro, saca ese oper que acabas de comentar o el ganchito de izquierda. Tratando de mejorar el timing, María Lepraí López que se acaba de llegar, tremendo gancho de izquierda. Ajá. Y es que Flores está tirando tres, cuatro manos en combinación, mientras que López se está quedando con uno o con dos golpes. Y eso le da mucha confianza a Flores para seguir presionando, yendo hacia enfrente. También cuando le tiran a Flores en el flanco derecho, pues tiene bien arribita esa mano con los guantes dorados para protegerse. Tremendo misil de mano derecha que tiró el corzo. Ahí logró echar hacia atrás al cuate López que está en problemas. Se defiende como auténtico gato boca arriba, pero no ha podido detener el ritmo de combate de parte del jalisciense. 30 segundos le quedan a este segundo capítulo. Abrazo a toda la faraticada que nos sigue a lo largo y ancho del territorio latinoamericano. Ya estaremos enviándole saludos. Por lo pronto, fuerte el gancho de izquierda de nueva cuenta por parte del corzo Flores. Metiendo mucha presión y no dejando que le falten el respeto. Si bien no se ha ido limpio en este segundo capítulo. Se va a acabar. Ya está ahí la luz ámbar indicando que faltan solamente 10 segundos en este segundo asalto. Se va a acabar. Y nosotros vamos a venir con más. Tercer round. Yuris Yurianis, ¿cómo va tu tarjeta después de seis minutos de acción? Pues en el segundo asalto Flores se puso ya en modo arrancar cabeza. Y aunque no fue un paseo por el campo, sí que le conectó unos buenos golpes a López. 10 puntos para Flores, 9 para López. 20-18 va ganando el Pugil visitante. Bien. Ahí está entonces el corzo trabajando fuerte con esa mano derecha. A veces la tira en 13 o 4 ocasiones sin descanso, Mariela Espinosa. Sí, está Flores tratando de darle, de presionar, de llevar a las cuerdas a López. Que muy hábilmente sabe que no tiene que quedarse ahí. Pero le está faltando un poco más de contundencia en la pegada para poner respeto. Conecta a buenos jabs de cuando en cuando. Pero no tiene un golpeo constante. Y por eso se siente cómodo Flores salir hacia enfrente. Parejo. Correcto. Vuelve a ganarle el viaje. Los dos lanzaron el volado. Pero finalmente es Corzo quien empieza a dominar. Ahora también atacando feroz las zonas blandas. Yuri Giuliani le va a quitar las pocas piernas que tiene el cuate López. Corzo de izquierda. Sí, es que a ver, esta obsesión que está teniendo ahora mismo Flores por arrancarle la cabeza a López pierde mucha precisión. Pero si lanza al cuerpo con la misma potencia, ahí no le puede mover el cuello López. Domina el combate. Lo pone contra las cuerdas. En problemas. Nueva el cuate, Mariela. Lo acaba de hacer, de apuntar a la derecha al pecho. También difícil, ¿no? Que mueva el pecho de lugar a menos que haga un giro. Entonces está metiendo bien en las manos Flores. López sin encontrar respuesta todavía. Derecha portentosa en forma de volado para Corzo Flores. Tambaleaba en algunos instantes. Ahí el cuate López que vuelve a ir hacia atrás. Trata de sorprenderlo con ese látigo que tiene por mano izquierda. Pero no ha tenido ni la efectividad ni el poder para darse el respeto de parte del jalisciense. Que vuelve a ir hacia el frente en el centro del ring tratando de meter castigo. Los dos gladiadores mexicanos desde el gimnasio Nery Santos allá en Ciudad Juárez. Guerra Sanfer a través de la señal de ESPN Ocaut. Le recuerdo que viene Jaime Munguía en contra de John Ryder el próximo sábado. En vivo y en directo desde Phoenix, Arizona. Ahora sí llegó finalmente esa izquierda de parte de López. No en una, en dos ocasiones. Un buen round. Sí, encontrando un poco mejor la distancia precisa en donde logra meter los golpes. Pero al final está trabajando ya hacia el final del round. No creo que le alcancen esas manos para llevarse el episodio hacia su lado. Se va a acabar este nuevo episodio. Nosotros nos vamos a ir rápidamente a un corte. Cuarto round. Está Javier López, el cuate. A la izquierda en su pantalla y en negro con dorado está Juan Borso Flores. Un buen cross. Yurus Yuranes, ¿cómo va tu tarjeta? Un buen buen cross. Pues el tercero igual que el segundo también, con Flores al ataque en el cuartel. Conectando muy buenas manos. López con ataques esporádicos. Diez puntos para Flores, nueve para López. Buen combate. 30-27. Ya están hablando de noquear, Marial, en la esquina del corso Flores. Y le dijeron, a ver, con el primero o con el que tú quieres no lo vas a noquear. Lo vas a poder noquear con el tercero o el cuarto. Así que le piden acelerar en cuanto a las combinaciones al Jalicietse. Muy bueno. Y también está cambiando el nivel de ataque al cuerpo para que no se le mueva tanto López por el ring y pueda meter las cuatro o cinco manos que le piden desde su esquina. De López no vemos ningún cambio en la estrategia. Ahora recién intentó un ganchito en la zona hepática. A larga distancia, pero es cierto que desde los primeros escarceos ha sido la batalla para Corso Flores. Le dicen, ya lo sintió y va atrás ahora Corso. Después de que le conectaron un ganchito en la zona hepática. Se pone a la diestra, ya regresa a la siniestra, Yuri Giulianis. No sé si no se siente cómodo o simplemente le respeta mucho el tren de batalla a este Corso Flores. Es que desde el perfil izquierdo esquiva mejor López, por eso se pone para el perfil izquierdo. Pero le falta movilidad. Y conecta golpes, esquiva buenas manos, pero si no se mueve le tiene enfrente todo el rato al Corso y mira cómo conecta la izquierda de bien el Corso cuando en vez de intentar arrancarle la cabeza solo piensa en conectar el golpe. Vaya mano de mano izquierda. Buena guardia. Con la izquierda fuerte, el gancho le tambaleó las piernas, Mariale. Parecía que estaba atropezando un buen momento el cuate López, pero de esa manera pone orden este Corso Flores que lo enganchó fuerte. Dos veces le conectó la mano izquierda López a Flores, pero después vino el contraataque. Flores al parecer no siente poder en la mano del cuate López y por eso cómodamente va hacia enfrente. Le están golpeando de cuando en cuando a la zona hepática, la boca del estómago López a Flores, pero no le ha bajado el ritmo de pelea. Está bien un buen combate. Es correcto. Trata de acorralarlo, de quitarle esas pocas salidas. Vuelven a conectarse ahí en el pleito de cabina telefónica. Ya sale rápidamente el cuate López, va a poner el Corso Flores. Excelente. Diez segundos le quedan a este episodio emocionante allá en el Nery Santos. Tirando lumbre el Corso Flores. Quinto round. Comenzó. Un buen cross. Un buen cross. El cuarto round ha sido el round más interesante de pelea. Un buen boleado. Mejoró muchísimo López con respecto a los tres anteriores. Conectó buenas manos, llevó para atrás en algunos momentos a Flores. Fue el combate. Pero fue Flores el que conectó los mejores golpes, el que hizo más daño. Y por eso lleva el round en mi tarjeta. 40 a 36, va ganando Flores. Así que dominio, al menos en la tarjeta de Arroba, Julián y Julián. Marial Espinosa. Vemos que por momentos es Corso quien va hacia atrás. Y está esperando un error enemigo que le permita engancharlo y finalmente derribar a su rival. Correcto, porque no se le ve incómodo. Está jugando más bien en las cuerdas, esperando que el cuate se anime a tirar para el contragolpear. Sabía López que estaba Flores esperando a que cayera en la trampa. Por eso no tiró las manos. Y vuelve entonces a poner la espalda contra las cuerdas López. Y va por él. Excelente. Reacomoda, relanza su estrategia. Ahí fuerte esa mano izquierda por parte del cuate López. Que tiene solamente chispazos, Julián, pero no tiene consistencia. No es constante y ahí es donde aprovecha al Corso Flores para poner la orden y decir quién es el que va arriba en las tarjetas. Muy bien. Corso Flores que también ha ajustado un poco su táctica. Excelente. Porque ha estado 7 minutos antes, 7 minutos seguidos en 2 rounds, 2 rounds y medio, lanzando bombazos de esos terribles que los fallaba a todos. Y eso cansa mucho. Entonces habrá ajustado un poquito para intentar sacar menos volumen de golpes, pero será un poco más preciso. Buena guardia. Muera en el primer asalto. Y así conseguir ese knockout que buscan. Menos de un minuto en este asalto número 5. Excelente Aperta. Va hacia el frente, tira un jab. Gancho de izquierda. Encuentra el objetivo. Ahí feroces los intercambios. Van a las zonas blandas. Esa izquierda que de vez en vez le da. Lo domina. Alegrías al cuate López. La domina. Está animando Mariale Cuate López. Llega a destino la izquierda. No la combina. Se queda con ese solo golpe y por eso muchas veces lo han contragolpeado. Sigue teniendo el ritmo del combate. Flores, de nuevo la izquierda y solitario el ataque. Muy bien. Solamente 10 segundos en este asalto número 5. Mueve la cintura al Corso Flores. Mirando poco. Ahí le dice, ya le entró. Sexto round. Se hace un poquito más de volumen. Quita de fuerza a los golpes. Cosa que ha estado haciendo, pero sigue todavía fallando. Algunos golpes que van con mucha potencia. Dímelo, Julius, ¿cómo va tu tarjeta? Buen boleado. Pues por ahora todo por el mismo lado. Ha mejorado bastante López. Ha conseguido ser más competitivo a la pelea. Pero el quinto asalto también con Flores. 10 a 9. Oh, tirando el hombre. Van al toma y dame sin dar ni pedir regua. Vamos a la guerra que para morir nacimos. Qué manera de intercambiar Mariale Espinosa. Y se queda entonces Flores con esa izquierda en media distancia. López está en problemas en el sentido que no se ve por dónde pueda hacerse con la victoria ya por puntos. Y Flores lo que quiere es coronar esto con el knockout. Pero vean cómo abanica. Cuatro golpes, pero sí llega el quinto y el sexto. Apretando fuerte la mano ahí termina operaciones con un noper de mano derecha. Y cuidado con la respuesta de parte del cuate López que también da el grito de batalla para su causa. 1'45, Julius, Julianis. Estos están muriendo cada vez mejor. Julius, Julianis. Y el cuate López está conectándola muy bien la izquierda recta. Por esto que decíamos del cansancio que tiene ahora Flores de fallar tanto, tanto golpe tan duro que ha lanzado. Y ahora es el momento de que López meta una marcha más. Lance bien fuerte porque ahora sí que parece que es un golpe de su rival. Pero ahí se encuentra. Están baleando el cuate López después de una portentosa mano derecha. No sé si alcanzan a detenerlo las cuerdas, pero vaya que le temblaron las piernas. Un minuto con 10 segundos en este asalto número 6. Lo ve lastimado el coche Flores. Y lo tiene contra las cuerdas. Lo mete ahí en la esquina del infierno. Pasa los golpes. Si hay que reconocerle algo a Mariel Espinosa al cuate López, es que ha pasado muchísimos golpes. Excelente. Bancho izquierda. Un buen round. Wow. Excelente. El volado dos veces. Vuelven a conectarse. Va a sonar la campana. Séptimo round. Listos para este séptimo. Julius Julianis, ¿cómo va tu tarjeta extraoficial? Comenzó. Pues el sexto asalto lo iba ganando el cuate López. Va ganando bien además. Pero claro, llegó ese golpe tan aparente de Flores y el ataque posterior. Un buen bollado. Y 10 puntos para Flores, 9 para López. 60 a 54. Va ganando López. Perdón, Flores. Bien, bien. Sí. Una tarjeta atinada me parece Marieles, pero que no refleja quizá que le ha tocado trabajar a este Corso Flores para encontrar a su rival. No ha sido un paseo en el campo para el Corso. Sí, la guapesa, la bravura de López que ha aguantado muchos golpes, que se ha estado moviendo constantemente por el ring. En el round anterior me gustó que empezó a usar esa izquierda en distintos golpes. Estiraba el recto, en algunos momentos el óper, el gancho. Siempre con una sola mano, pero con buena precisión y conectando. Sin embargo, pues ya sabemos lo que pasó después, ¿no? Una mano fuerte de parte de Flores y la contundencia del ataque le hizo llevarse el round. Qué buena mano. Es correcto, es correcto. Aquí seguimos, aquí seguimos. Usted no se preocupe. Un minuto con 50 en este penúltimo episodio. Cross de izquierda. Tirando lumbre. Cross de izquierda. El Corso Flores por él, pero aún en reversa. Excelente. No quiere quedarse encasquillado por ahí el cuate López. Yuris Yulianis apretando en el acelerador el corso Flores. Domina el combate. Sí, pero está fresquito físicamente el cuate López, ¿eh? Iba teniendo la misma velocidad que al principio. Claro. Ahora conecta mejor la izquierda porque está más lento Flores. Y va a estar interesante este final de combate. Excelente. Es correcto. Y la ha metido bien al cuerpo. Y la ha metido bien al cuerpo. La izquierda. Y rápidamente le pagan cuando el upper. Sí, Mariale. Sí, que ha metido bien al cuerpo la izquierda el cuate López en este episodio que ahora ha adoptado. Buena guardia. Una guardia. Una guardia ortodoxa. A tratar de sorprender al corso Flores que ha tratado de buscar también con ese upper de mano derecha en una, dos y tres ocasiones. Ahora es el volado con esa misma mano. Lo domina. Lleva contra las cuerdas al cuate López que resurge con un ganchito doble de mano izquierda. El tema, la gran desventaja de López es que no tiene mucho poder, ¿no? Solamente dos knockouts en nueve victorias para él. Sí, además se ve claramente porque cuando con esta golpe es muy claro, consigue frenar un poquitín a Flores, pero tampoco le mueve para atrás. Entonces, cuando te pasa eso, tienes que boxearle muy bien al rival para conseguir ganarle. Octavo round. En la señal de ESPN, knockout. Julius, Julianis, ¿cómo va tu tarjeta? Pues ahora sí, ahora sí que se llevó el round López. Un buen trozo. Puesto muy buenas manos, esquivó bien, consiguió llevar para atrás en muchas ocasiones. Bueno, se frenará a Flores. 69-64. Un buen boleado. Y qué arranque, Mariale, por parte del cuate. Bien. Que ha obligado a meter una nueva marcha a este corso Flores. Metió cuatro buenos volados a la humanidad de Flores, que sigue yendo por él, pero con cintura fresca. López, las piernas también que le han respondido para moverse por el ring. Sin embargo, Flores parece que ya quiere ponerle punto final a esto. ¿Y qué va a pasar? Le van a quitar un punto por llegar debajo. Wow. A ver. Bueno. No, no, no. Me parece quisquilloso, ¿no? Parejo. Le dice el árbitro que es el tercero que hace. Claro, tampoco le hemos visto convertirle de ninguna manera. Y el golpe, hombre. A ver, pude que fuese bajo, pero alevoso no parecía tampoco, ¿no? Eso parece. Dos minutos de combate. Cruz de izquierda. Excelente. Lo hicieron enojar Marial y Alcorso. Genial. Y también para López, este punto menos debe de ser también... Domina el combate. Pues un golpe anímico porque seguramente se saben abajo en las tarjetas, creo que le decían en su esquina, que necesitaban los dos últimos rounds. Al menos en su opinión, el séptimo lo ganó, pero ya este octavo, por más que lo gane, pues quedaría un punto abajo. Sí, es que además, a ver, ha habido dos rounds que fueron bastante parejitos. Son los que su esquina a lo mejor cree que los había ganado él, entonces ganando los dos últimos... Buena guardia. Podía aspirar al empate. Bueno, en el punto menos este, ha habido cuatro rounds que han sido súper claros de Flores. Buen round. Por eso en el boxeo, el mejor jugador es el knockout. Y si no, pregúntenle a Micaela Meyer que... Se sintió muy mal. ¡Ah, qué manera! Gancho de izquierda. Gancho de izquierda por parte del corso y después de ese upper de mano derecha. Maravilloso que puso en piernas tambaleantes. Lo domina. Ahí al cuate López. La domina. Y ahora empieza el plan escape, Mariale. Y está tirando de cuando en cuando la izquierda López, pero ya en este punto parecería que la idea es... Pues no salir noqueado, que no se le venga encima Flores, que va tras él buscando esa cerecita del pastel, pero sin mucha precisión. Es correcto, es correcto, así que en últimos instantes de este octavo y último punto menos, punto menos para el cuate López. Bombazo de mano derecha por parte del corso. Casi estaba para ponerle la cereza al pastel, no lo logra, pero ha sido una actuación, creo que incuestionable a favor del corso Flores. Amos y caballeros, después de ocho rounds de combate, nos vamos con las tarjetas de los jueces. El juez Pablo Sánchez calificó el combate 76 a 75. Víctor Sánchez 79 a 72 y Carlos Castañeda 78 a 73. Para su vencedor por la vía de la decisión unánime. De Guadalajara, Jalisco y Tonalá, Juan Corzo Flores. Ahí está entonces, vencedor con justicia y al final, Julius, el punto menos, evitó que un juez diera empate.